Hola, en esta presentación hablaré sobre el control cinemático de robots manipuladores con políticas definidas en espacio nulo. Esta presentación se centrará en comprender el problema que surge cuando un movimiento actúa en una dirección que no está o que está en el espacio nulo de la Jacobiana del robot. Para ello haremos un breve repaso del control cinemático con la sede inversa de la Jacobiana, que vimos en un vídeo anterior. Después explicaré cómo una política que reside en el espacio nulo de la tarea principal no afectará por definición a esta. Finalmente propondré el uso de campos potenciales artificiales como una posible política a aplicar en el espacio nulo, que nos permitirá tender hacia una cierta confusión y veremos cómo gracias a esta técnica podemos resolver, por ejemplo, el control cinemático en singularidades. Tal y como vimos en la presentación anterior, el control cinemático de robots puede implementarse mediante un control proporcional que corrige el error entre la posición y orientación de la referencia y el efecto final, junto con la prealimentación de la velocidad de referencia. Para convertir las variables en el espacio de trabajo al espacio articular usaremos la sede inversa de la matriz Jacobiana, que tal y como vimos anteriormente no tiene por qué ser una matriz cuadrada, ya que sus dimensiones dependen de los grados de libertad que dispone el robot y la dimensión del espacio de la tarea. La sede inversa se podrá calcular incluso cuando estemos en una singularidad gracias a la regularización, de esto ya hablamos también en otro vídeo anterior. Sin embargo, esto no implica que no puedan surgir ciertos problemas de control en dichas singularidades, ya que desde el punto de vista del seguimiento de referencia puede haber ciertas direcciones que no podremos movernos, concretamente si lo que multiplica a la matriz sede inversa pertenece a su espacio nulo, el robot no se moverá. Precisamente esto es lo que ocurre en este ejemplo donde se muestra un robot coplanar con tres grados de libertad, que se encuentra inicialmente en una configuración en la que sus eslabones están totalmente extendidos, hacia arriba. Esta configuración es obviamente singular. Si desde esta configuración implementamos un control cinemático cuya referencia trate de moverse justo en la dirección vertical hacia abajo durante los primeros cinco segundos y luego se mueve hacia la derecha otros cinco segundos, observamos que el robot no es capaz de seguir el primer tramo de la trayectoria, por apuntar justamente en una dirección que pertenece al espacio nulo de la Jacobiana que tiene el robot en esa configuración inicial. En ese caso, en el momento en el que la velocidad de referencia apunta hacia la derecha, es decir, en otra dirección, esa otra dirección ya no pertenece a dicho espacio nulo de la matriz y en ese momento es cuando el robot empieza a seguir la trayectoria y se consigue salir de esa singularidad, pero solo en ese momento. Se trata por tanto de un caso particular en el que se pretende mostrar los problemas que se pueden o que pueden presentarse en el control cinemático tal y como habíamos visto hasta el momento. Afortunadamente el robot es redundante, ya que la tarea implica seguir una trayectoria 2D, mientras que el robot dispone de tres grados de libertad, lo que significa que tenemos múltiples opciones para resolver este problema sin dejar de cumplir con la tarea. En los robots redundantes podemos añadir cualquier política, llámese chi, que pertenezca al espacio nulo de la matriz Jacobiana, que no modificará la tarea principal. Esto quiere decir que si por un lado determinamos una política pi que cumpla con la tarea principal, que consiste por ejemplo en seguir una cierta referencia, podríamos sumarle otra política diferente que pertenezca a su espacio nulo de la Jacobiana y ésta no modificará las velocidades del efector final, al menos que las que son consideradas como parte de la tarea. Ahora bien, la pregunta es pues, ¿qué otra política nos conviene seleccionar y con qué propósito? Normalmente aquí buscaremos soluciones que hagan que el robot pueda salir de la singularidad, como por ejemplo tratar de alcanzar determinadas configuraciones que sabemos que no son singulares. También podríamos tratar de evitar los límites de las articulaciones o evitar ciertos obstáculos. Siempre que tengamos más grados de libertad en el robot que en la tarea, podremos destinar estos grados de libertad para tratar de cumplir con estas otras tareas que serían secundarias. Un ejemplo de política estaría basada por ejemplo en la idea de los campos potenciales artificiales. Esto es una técnica muy conocida en robótica que se explica también en otro vídeo y que os lo indico en un enlace en la descripción de este vídeo y que consiste en definir una función potencial en la que una cierta confusión es atractora, es decir, el robot debe tratar de alcanzar dicha confusión y otras regiones son repulsadas, es decir, el robot debe tratar de evitar dichas regiones, como por ejemplo serían los obstáculos. Luego mostraré un ejemplo de cómo podríamos definir dicha función potencial. Pero bien, lo importante es que el gradiente negativo de la función potencial nos permite movernos justo en la dirección que apunta hacia el mínimo de la función, que es en definitiva lo que estamos tratando de buscar. Pero para no interferir en la tarea principal, este gradiente lo multiplicaremos por la matriz de proyección que es asegurar que el vector chi pertenece justo al espacio nulo de j, tal y como indicamos aquí. De esta forma, combinando ambas políticas de control, podremos resolver una ley de control cinemático que sigue una trayectoria dada y al mismo tiempo trata de minimizar una cierta función potencial, pero que no interfirá con la tarea principal. Lo que hace, porque siempre trabaja esta función potencial, siempre trabaja en el espacio nulo de esta tarea. Por ejemplo, una función potencial atractiva hacia una cierta confusión q estrella, podría ser una función cuadrática que penaliza la distancia en el espacio de configuración entre la confusión actual del robot y la confusión deseada. Su gradiente sería simplemente la diferencia entre ambos vectores multiplicada por una cierta constante de magnitud, que actúa como una ganancia que regularía lo rápido o lento que queremos converger hacia dicha configuración. Siguiendo con el ejemplo que hemos mostrado anteriormente, hemos implementado ahora un caso en el que además de seguir la trayectoria indicada por la línea negra de la figura de la izquierda, queremos que de forma natural el robot tienda hacia una cierta configuración. En concreto, he seleccionado la configuración que se muestra justo aquí abajo, en la figura de abajo, como configuración de referencia. Se observa que gracias a esta nueva ley de control, el robot puede salir de la singularidad. Como hemos comentado, la tarea principal es seguir la trayectoria y dentro de las múltiples opciones disponibles, el controlador ha resuelto este problema con unas trayectorias en las articulaciones que tienen o tienden a los valores de referencia indicados, pero como tarea secundaria. Lo primordial es que la posición del factor final del robot sea la que se ha mostrado o la que se muestra la figura de la derecha, totalmente diferente al caso anterior porque antes no cumplía con la tarea. Aquí vemos otro ejemplo de cómo resolver exactamente la misma tarea, pero esta vez con una conferencia de referencia diferente. Se observa que las trayectorias del efecto final son idénticas al caso anterior, mientras que las trayectorias de las articulaciones son completamente diferentes. Queda claro pues que tendremos múltiples opciones para resolver este problema. Aquí vemos un tercer ejemplo en el que seleccionamos una configuración atractiva diferente. Se puede apreciar que en las soluciones mostradas hasta ahora, las trayectorias tienden, las trayectorias de las articulaciones tienden en medida de lo posible a tomar valores próximos a la configuración atractiva deseada. Y ya para finalizar, este cuarto ejemplo en el que vemos de nuevo que el robot es capaz de seguir la trayectoria y tiende a una configuración atractiva, en este caso diferente como la que es mostrada en la figura de abajo. Bien, en esta presentación he presentado una serie de controladores cinemáticos para robots manipuladores en el que hemos aprendido a diseñar políticas en el espacio nulo. En el siguiente vídeo explicaré cómo evitar obstáculos siguiendo estas mismas ideas. Muchas gracias.